Fue durante un encuentro del Consejo Nacional de Jefes de la Policía Nacional que el primer comisionado Francisco Díaz dio a conocer todos los detalles del Plan de Seguridad de Navidad y Año Nuevo a realizarse del 23 de diciembre al 2 de enero del año 2023. Vamos a brindar seguridad y protección en puertos de entradas, terrestres, marítimos, aéreos, facilitando el ingreso y retorno de ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades, los destinos turísticos, acciones de patrullaje y vigilancia a pie y motorizado, en las paradas y terminales de buses, la protección a los usuarios, el control a conductores de buses, a la capacidad de pasajeros, no permitir el exceso de pasajeros, en los barrios, la vigilancia y el patrullaje, en las carreteras, el control de velocidad, el uso del colímetro, los radares, la regulación del tránsito y el apoyo que requieran nuestros ciudadanos, ya sean como conductores y como peatones, la atención interrumpida de los servicios policiales, policiales, otorgando permisos de salida de vehículos y certificados de conducta. ¿Qué queremos decir con esto? Que los servicios policiales van a estar las 24 horas del día funcionando, no hay vacaciones para los servicios policiales. El jefe policial argumentó que se dispondrá de 16 mil agentes en todo el país, los cuales se movilizarán en 6 mil vehículos entre patrullas y motocicletas. Hemos hecho las coordinaciones con nuestros hermanos del Ejército de Nicaragua, con el Ministerio de Gobernación, Migración, Bomberos, con el Ministerio de Salud, con nuestros gobiernos municipales, con el SINAPREP, con el INTUR, con los fabricantes y comerciantes de pólvora y con las cooperativas de transporte. Díaz Madriz brindó una serie de recomendaciones a la ciudadanía en general. Conduzcamos con responsabilidad para disfrutar en paz, unión familiar y sin tragedias. El revisar el estado mecánico de los vehículos, principalmente frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevías. Utilizar dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes. El respetar los límites de velocidad que atiendan las señales de tránsito. Recuerden que la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no maneje. A los motociclistas y a los ciclistas, usar siempre cascos de protección y chalecos reflectantes. Y a los peatones en la vía, que caminen con prudencia y antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. La Policía Nacional le desea a cada nicaragüense y a cada persona que visita el país, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Con cámara de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.